Configurando Yuzu para Android en 5 minutos Primero que todo, si, esto que ves es 100% real Yuzu Emulator es una aplicación que te permite correr tus copias de respaldo de la Switch desde un celular Android Como requisitos mínimos necesitas un celular gama media del 2021 o más reciente Y si es un gama alta, puede ser hasta del 2019, siempre y cuando cuente con una versión de Android 11 o superior Sobre la RAM, puedes correr juegos 2D sencillos con 6 GB de RAM o menos Pero si en verdad quieres correr los títulos 3D AAA, te recomiendo al menos 8 GB En este emulador, como en todos, entre mayor potencia, más juegos podrás ejecutar correctamente Habiendo dicho eso, lo primero que vamos a hacer es conseguir el emulador Puedes hacerlo desde la Play Store donde consigues dos versiones, la normal y la Early Access La diferencia es que la Early Access es paga y está un poco más avanzada Puede darte un mayor rendimiento y traer más funcionalidades beta Pero asimismo podrá tener mayores errores gráficos También puedes conseguir la aplicación a través de GitHub Y es aquí donde consigues las versiones de prueba con esas nuevas funciones que no han llegado a la Play Store aún Como la versión NCE, que es la mejor hasta ahora en rendimiento Pero una vez instalada la aplicación, inmediatamente te van a pedir 3 archivos Primero, las Keys, algo así como la Vivos Que es un archivo necesario para jugar y que se debe conseguir de manera 100% legal Porque está protegido por copyright Hay gente que explica cómo hacerlo en internet Y también hay personas que suben ese archivo para los que no tienen una Switch Pero eso es piratería y los lineamientos de YouTube junto con el strike que me metieron Me dicen que no te puedo ayudar con eso ni recomendarte un lugar para conseguirlo Asimismo pasa con los juegos y el firmware Consíguelos por tus propios medios legales Una vez lo hagas, solo encuéntralos a través del buscador de archivos Usualmente se llaman prod.keys En la siguiente pantalla vas a hacer lo mismo Pero seleccionando la carpeta donde tienes almacenados tus juegos Que deben estar en formato .xci o .nsp Habiendo hecho esto, ya puedes hacer clic en un juego y empezar a jugarlo Pero aquí es donde empieza la configuración para aumentar el rendimiento Nos vamos al engranaje de la izquierda y luego a Advanced Settings En el apartado general no hay mucho que debas cambiar Prácticamente nada aquí te mejorará el rendimiento Para eso nos vamos al apartado gráficos Y aquí sí, primero en la resolución vas a seleccionar 0.75 o 0.5x Para disminuir la resolución y la definición gráfica de los juegos Así facilitamos la carga a la CPU de tu dispositivo Si tu celular es súper potente y corre muy bien los títulos Déjalo en 1x Después te digo cómo mejorar los gráficos Activa también el Disk Share Cache Que reducirá los tirones que te encuentres durante el juego Y si tu móvil es gama alta, puedes usar los shaders asincrónicos para mejorar aún más este efecto Muy importante que si escogiste una resolución por debajo de 1x Actives el FSR de AMD Esta es una tecnología que mejora un poco los gráficos sin afectar el rendimiento En sistema hay una opción que se llama modo dock La puedes activar si quieres que los juegos carguen en el modo base de la Switch Que es cuando está conectada a la TV Esto hace que los gráficos mejoren pero puede disminuir el rendimiento Aquí también puedes cambiar la región de la consola y el idioma de los juegos Otra acción muy recomendable es que instales Divers Custom Estos son una especie de controladores que cambian el rendimiento y arreglan errores gráficos en los juegos Puedes tener varios y los consigues desde GitHub Es bueno que pruebes en cada juego cuál te funciona mejor porque si ayudan bastante Solo los descargas comprimidos en .zip y los instalas tal cual No tienes que descomprimirlos En el apartado de Book si tienes la versión NCE Aquí debes activar esta opción desde CPU Backend Esta única opción puede mejorarte el rendimiento alrededor de un 50% para móviles con buena CPU Tengo un video comparativo donde te explico mejor en qué consiste el NCE Pero después de eso ahora si es tiempo de que arranquemos un juego para que veas las configuraciones in-game Desde los juegos si aprietas el botón de retroceso Puedes activar el medidor de FPS y modificar los controles en pantalla incluyendo su transparencia y posición Si tienes un Gamepad Bluetooth Yusoo usualmente lo reconoce y mapea sus botones de manera automática Así que no te tienes que preocupar por eso Lo mejor que puedes hacer es buscar en Forrest cuál es la mejor configuración para cada juego en tu modelo de celular Qué driver le funciona mejor, qué opciones activar, etc. Pero deja en los comentarios cuál es el juego que mejor te corre Tus configuraciones y el modelo de tu celular Para que otra persona se pueda beneficiar de eso Si te gustó el video déjate un like y compártelo con tus amigos Pero esto ha sido todo por hoy Yo soy VitalAndroid y hasta la próxima